Sí, sí, hace tres años que nosotros estamos viviendo en Córdoba con mi mujer y mi familia. De hecho, mi segunda hija nació acá en Córdoba y, bueno, ahora el último partido de Liga Nacional fue el 13 de marzo. Jugamos de local nosotros en Mar del Plata contra Regata de Corrientes. Sí. Y terminamos, bueno, ahí esperamos, se suspendió el fin de semana la Liga y el lunes mandaron la noticia que se iba a extender hasta el fin de mes, en principio. Así que el técnico nos liberó hasta el 25 de marzo y, bueno, fue todo lo que sabemos todos. Sí, ¿y cómo la llevas? ¿Cómo estás ahí en Córdoba? Entrenando, me imagino, como todos los deportistas profesionales, a la espera, a ver de qué va a pasar. Pero, ¿cómo es el día a día tuyo ahí? La verdad que se viene siendo muy difícil por el hecho de que, nada, nosotros vivimos en un departamento, siempre todos los días a las 5 de la tarde nos conectamos por esta vía, por Zoom. Para entrenar, aproximadamente entrenamos 55 minutos, una hora físico. Pero bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. La idea es mantenerse fuerte, no perder principalmente ese aspecto, después lo cardiovascular, vamos a ver, lo cardiorrespiratorio, ¿verdad? Sí, sí. Ya veremos cómo lo solucionamos. Calculo que la primera semana va a ser extremadamente dura, como vamos a sufrir como nunca sufrimos, creo, en los últimos años. Pero bueno, nada, es lo que toca. Y bueno, en parte feliz por respetar esto, porque veo que acá en Córdoba se está respetando muchísimo. Así que, bueno, ojalá que esto termine lo más pronto posible y lo mejor posible. Juan, ¿y qué haces en cuarentena? Más allá de los entrenamientos diarios que estabas contando, tu preparación física, ¿qué haces? Bueno, te pones a leer, cocinas, entras a internet, ¿cómo es tu vida en este momento ahora? ¿Qué cosas nuevas por ahí conociste? No, los primeros días, te soy sincero, los primeros 4 o 5 días dormíamos un poquito más. Aprovechabas. 10 de la mañana, cuando las chicas se arrancaban, arrancábamos nosotros. Después nos dimos cuenta que no, que perdíamos muchos hábitos de los cuales teníamos, empezamos levantando más temprano, intentamos hacer cosas bien temprano antes que se levanten las chicas, porque si no después se complica. Yo soy el chef de la casa. Mirá, vamos. Te vino la comida saludable y, bueno, las chicas ahora están un poco más potentes. Timpieza, todo el amo de casa, casa soy yo, porque mi mujer está trabajando, ella es médica, le toca seguir laburando. Y, bueno, intentando siempre, nada, ir buscando alguna alternativa para que las chicas se entretengan, porque la verdad que, para nosotros es difícil, para los chicos, está siendo terrible. Sí, sí, me imagino. Pero tus nenas, ¿qué edad tienen? ¿Qué edad tienen las nenas? La más grande tiene seis, ahora en octubre cumple siete, y la más pequeña cumplió dos, hace dos meses. Ajá. Y cómo te llevas, Juan Nicolás, te saluda, cómo estás, buenas noches. ¿Cómo te llevas con el tema, cómo te llevas con el tema de la tarea, ¿no? Bueno, si bien está, ¿qué está en primer grado? Sí, sí, mi hija más grande empezó este año en primer grado. Así que, bueno, volviste a la mamá. Sí, sí, la verdad es que no le está costando mucho a ella, porque ya, como, traía, seguramente. cosas que nosotros le habíamos enseñado desde antes, así que, imaginate que las tareas llevan dos, tres horas, estar sentado. Hay que sentarse, paciencia. Dale, apretándola, apretándola. Por ahí me sale, me sale la Norita Cantero, que es mi madre, que sale de adentro, y me retene un poco. Pero, pero no, muy bien, muy bien. Juan Pablo, ¿cómo te va, Rolo? Te saluda. Pablito Rochi, no me dejes mentir, le voy a, yo, voy a adivinar lo que hiciste esta semana, Juan Pablo, ¿qué día fue que arrancó lo que me recomendaste? ¿Te acordás ahí en Netflix? ¿Qué día fue? ¿En el lunes? Ajá. ¿Y arrancó ayer? ¿Ayer o antes de ayer? Antes de ayer me parece. Antes de ayer. Me parece que le dedicaste unas horitas a Netflix, ¿puede ser? ¿O no la viste todavía la serie de Jordan? De Michael Jordan. A ver, ¿se cortó? No, 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 Rolo, créeme. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Créeme, Rolo, es imposible tener un tiempo libre para sentarme a ver televisión. Mirá. Padre 24-7. Mirá vos, yo pensé que un tiempito, pero es la de Jordan, Juan Pablo, es la de Jordan. A las 11 estamos liquidados. A ver si podemos restablecer la conexión, Juan, porque se va la señal por ahí. A ver si vos me escuchás, porque por ahí se va la señal. A ver si podemos restablecer. yo perfecto. Ah, bueno. Porque, bueno, para la gente decirle que arrancó en la serie Netflix de Michael Jordan, y le preguntaba eso a Juan, pero por lo que veo, tus nenas te demandan una práctica de básquet. Mirá, con decirte, te cuento la anécdota pequeña, con decirte que el otro día con mi mujer estábamos sentados en la mesa y ¿dónde está la chiquita? ¿dónde está la chiquita? Se había traído una fillita pequeña y se fue a la puerta de entrada y miraba por el agujerito a ver qué veía? Mi amor, pobrecita. Nos desesperamos, nos desesperamos. Dije, no, esto realmente es grave. Así que... Qué futuro, mi amor. No, qué serie de Jordan. Termina, se van a dormir, tratamos de comer algo y quedamos los dos sonidos. Qué barrio, qué barrio. Muy bueno, Juan, escuchame, ¿qué cocinás? ¿Qué cocinás? Que decías que sos el chef por ahí de la familia. ¿Qué te gusta cocinar? No, yo de todo. Ah, ¿sí? Mirá vos, no te daba. Realmente, sí, no, pero el tema que he agarrado practicidad con esto de vivir solo mucho tiempo y bueno, y el tema de la evolución dentro del deporte fue, más que nada, uno de los grandes puntos de nuestro deporte fue la alimentaria, ¿no? de buscar alternativas, mucho vegetal, proteína, entonces, siempre vamos variando eso, por ahí le meto, ahora que estamos todos juntos, algunos carbohidratos, porque si no, la chica me mira como diciendo otra vez carne, claro, o por ahí alguna tortita le hago para que se dulce un poco, pero, bueno, bien, yo qué sé, igualmente, algunos kilos vamos a ganar, es inevitable. bueno, sí, es inevitable, el otro día, el otro día lo charlábamos con Damián Lemos, el jugador de Patronato, y nos decía que también, es por ahí estar todo el día encerrado, ¿viste? Terminan de comer y ya están pensando a ver qué van a hacer a la tarde o a la noche y es inevitable para todos. Escuchá, Juan, ¿y qué fue regresar para vos al básquetbol de la Argentina? ¿Puedo estar algún tiempo afuera, lejos de nuestra Liga Nacional? Por ahí está bueno también regresar a la Liga, ¿no? Y a Peñarol, un club con mucha historia, con mucha tradición. Mirá, en principio no lo tenía muy pensado, no era una alternativa, porque hacía ya un año y medio que me había ido al país, entre Portugal y Paraguay, y estuve prácticamente en noviembre, finales de noviembre por ir a México, después, a principio de diciembre, estuve por ahí a jugar a Flamengo, tuve un día de firmar, ya habíamos arreglado todo. Mirá vos, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No, en verdad, ahí terminé, porque yo había, bueno, yo, digo, mi representante y yo también había hablado con el manager, con el director deportivo que otra función cumple, y bueno, ya habíamos arreglado, estaban recontentos de que yo vaya para allá y de repente recibí una llamada del entrenador de Flamengo pidiendo me disculpas, que la verdad que no quería tener dos bases argentinas, porque estaba teniendo problemas con el otro, como que el equipo lo veía un poco mal que vayan dos bases argentinas, la verdad que, a ver, por ahí no le encuentro sentido a las excusas, obviamente son respetables, la verdad que valoro mucho que me haya llamado, y bueno, estuve así, varios clubes a punto y al final, después ya me agarró, me picó el bicho para venir, para jugar, prácticamente, y bueno, la verdad que la oferta de medio fue muy buena en la parte económica, Mar del Plata, Peñarol, una situación complicada hoy, y bueno, la verdad que ha sido, han sido dos meses y medio, increíble, reencontrándome con un nivel que por ahí no era inesperado, pero muy satisfactorio y me da muchas ganas para seguir, Juan, estaba para ir cerrando, estaba mirando, estaba mirando tu carrera, ¿no? El currículum, el currículum. Sí, no, saliste de Robin, bueno, eso acá se conocen, para nada, saliste de Robin, jugaste en, no te dije. dije que no salió de Robin, ¿de dónde salió? ¿Cómo no? Primero, yo en C en la Unión de Colón. Bueno, no, sí, está bien, pero acá en Paraná saliste de Robin, después fuiste a la Unión de Colón. No, pues capaz que llegamos, la transmisión llega a Colón y si no, porque llega a Colón, llega a Colón, tiene razón. Lo tengo en la lista, lo tengo en la lista, está bien, la Unión, cuando fue tu papá a dirigir a Colón, pero bueno, Robin, la Unión de Colón, Echagüe, Sionista, jugaste dos equipos en Italia, Atena de Córdoba, Libertades Unchales, El Lanús, Kimsa Santiago del Estero, San Martín de Corrientes, Olimpia de Paraguay, Benfica de Portugal y ahora Peñarol de Mar del Plata. Qué carrera, la verdad que un carrerón. Y la selección también. Y bueno, ¿te pusiste a pensar en todos los clubes que jugaste y en esa carrera? Más kilómetros que Google Maps. No, era... No, la verdad que el comentario de Roland me desconcentró, sé que viene, sé que está esperando su momento. Está ahí filoso, filoso, está filoso. Nada, nunca me puse a pensar, la verdad que si hoy pienso y digo a mí me hubiese gustado la realidad que me hubiese gustado hacer una carrera por ahí con menos clubes y disfrutarla más en un lugar. Está bien. Pero bueno, esta vorágine de contrataciones de dinero, de expectativa por ahí, la realidad argentina que por ahí yo veo un equipo que se arma para salir campeón y termina el año, me fue espectacular y al otro año no tienes plata, entonces no te puedes contratar y tenés que irte a otro club. Todo eso lleva un proceso ya de adaptación constante, pero la verdad que es espectacular irme a Europa a los 36 años y por qué no cuando termine todo esto volver a irme porque mientras me sienta bien en condiciones físicas para jugar a alto nivel lo voy a seguir haciendo. Seguro, seguro. Juancito, te agradecemos por este contacto, nos encanta verte bien, ojalá que vuelva pronto la liga porque estás teniendo una buena temporada en Peñarol, más allá que el equipo tiene algunos altibajos, pero bueno, estás teniendo una buena temporada en esta vuelta y sabemos que las nenas te están esperando, así que bueno, te agradecemos por este contacto. Tranquilo, nos pasa alguna receta, algún plato. Y eso, después pasarnos por WhatsApp alguna receta, algo que estamos medio, ya no sabemos qué hacer en casa. Y ahí a Seba Gachigo el otro día en la radio me preguntó y le tiré un par de ítems. Ah, bien, bien. Bueno, dale. Y creo que así dio y a pesar que no se escuche nada porque tuve que cerrar la puerta con llave y todo. Están por ahí las nenas. Están gritando la comida. Muy bueno. Chao, Juancito. Un abrazo. Gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo a todos y bueno, espero que pase rato de la cuarentena y hay que cumplirla que es lo principal. Totalmente. Un abrazo a todos.